Hola a todos de nuevo, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Marisa y hoy les traigo un video sobre mi vida. Este es un video muy cómodo aquí en YouTube que se llama Draw My Life. A mí me pareció súper interesante mostrar la vida de uno a través de dibujos y por lo tanto quise hacerlo para ustedes. Puse una cuenta en mi Instagram, si no me sigue, sígueme. Y ustedes votaron por Draw My Life, así que aquí se los traigo. Sin más nada que decir, vamos a comenzar. Bienvenidos a mi Draw My Life. Hace mucho tiempo, mi mamá era una decoradora y organizadora de eventos, especialmente de eventos infantiles. Por otro lado, mi papá tenía muchos trabajos, pero el principal era corredor de seguros. Ellos se enamoraron, se casaron y pues comenzaron a formar su familia. Primero, tuvieron a mi hermanito, que se llamaba Simón, igual que mi papá, y le decían Simóncito. Mi hermanito tenía una enfermedad en el corazón, tuvo que hacerse varias operaciones y trasplantes y no resistió. Luego, el 8 de julio de 1993, tuvieron otra bebé gordita y fastidiosa, que era yo, su segunda hija. Después de un tiempo, cuando cumplió aproximadamente 6 años, mis papás se divorciaron. Yo estaba feliz, estaba en un colegio que me encantaba. Mi colegio, de hecho, era bilingüe, entonces yo aprendí a leer en inglés y en español al mismo tiempo. Y me gustaban muchísimo los dos idiomas. Cuando era pequeña, en el colegio, probablemente que creían que estaba triste por lo de mis papás, pero en realidad no. Era una niña muy feliz, tenía muchas amiguitas con las que hablaba de Pokémon, de todas mis series favoritas, de todas mis comiquitas favoritas y de todas mis películas favoritas, y era bastante sociable. Tenía a todas mis amigas, siempre conmigo. Luego, que empecé a crecer y convertirme en una adolescente, tuve mi primer novio cuando estaba en tercer año del colegio, con el cual duré bastante tiempo, hasta que él se fue un año a Canadá, y bueno, terminamos. Duramos como dos años y medio, casi tres años. Después, al entrar a la universidad, conocí a mi segundo novio, que fue justo después de que el anterior se fuera a Canadá, y él era DJ, y bueno, tenía una vida social bastante ocupada, y con él duré tres años. Pero terminé. Yo, en este momento de mi vida, era una niña súper galla, polla, nerd, como le digo en tu país. Me encantaba estudiar, y estudié educación integral, que es como educación básica. Me encantaba estudiar, me fascinaba mi carrera, y la estudié en la Universidad Católica Andrés Belli. En el 2015, que ya estaba a punto de graduarme, me fui a Bogotá, Colombia, a una competencia internacional de modelo de Naciones Unidas, junto con la MUN-UCAP. Y en este concurso logré obtener el primer lugar. Luego llegó el momento de mi graduación, en este mismo año, en el 2015, terminé mi carrera, y obtuve mi título de licenciada en educación integral. Para este momento ya tenía otro nuevo novio, que es con el que estoy actualmente. Y ya vamos a cumplir casi tres años. Se puede decir que el tres es como un número crucial en mi vida. Luego de graduarme, entré a trabajar en el colegio en el que me gradué. Me encantaba trabajar ahí, porque prácticamente todo el mundo me conocía, y yo conocía cómo se manejaba todo, las reglas, todo eso. Y trabajé en sexto grado, como maestra de inglés. Por dos años y medio. Y se puede decir que adoraba, con todo mi ser, mi trabajo y a mis niñas. También me apasionaba la fotografía, por lo que comencé a estudiar en una academia en Caracas. Me encantaba tomarle fotos, sobre todo a niños, y a modelos. También iba muchísimo a fiestas infantiles, a tomar fotos, y les hacía fotos a marcas de traje de baño, de ropa, etc. Muchas fotografías de producto. Mi país, Venezuela, lastimosamente, que estaba gobernada por una dictadura, comenzó a reprimir todas las manifestaciones que hacíamos. Y yo, al ser fotógrafa, me llevaba a mi cámara, y tomaba fotos de toda la represión que nos hacían. Hasta que me di cuenta que comencé a correr peligro, porque muchos amigos fotógrafos estaban siendo perseguidos por las autoridades, y comprendí que no era seguro para mí estar tomando fotos en todas las protestas. Así como también comencé a dármelas a la periodista, e ir a supermercados a tomar fotos de todas las colas gigantes que habían para comprar productos básicos. Y no solamente en los supermercados, en cualquier lugar, inclusive en las farmacias, porque ya no se conseguían ni siquiera los medicamentos. Me comencé a aislar poco a poco. Me comencé a quedar sola. Todas mis amigas y amigos comenzaron a irse del país. Y yo me empezaba a preguntar si esa era la solución. Después de tanto luchar, de marchar todos los días, de protestar, entonces la solución es irnos. Ya no había ni siquiera fiestas de cumpleaños, no había eventos, no había reuniones, porque todo el mundo estaba fuera del país. Se celebraba a través de las redes sociales. Y poco a poco, el AMPA comenzó a afectar a personas que estaban más cerca de mí. Los robaban con pistolas. Los mataban por robarles el carro. Así que decidí hacer un PNI, que es lo que les mostré en un video anterior. Comencé a sacar lo positivo y lo negativo y lo interesante. Y tomé la gran decisión, y la más difícil, que fue emigrar. Y me vine a Chile, que es donde estoy actualmente. Y estoy muy agradecida. Ahorita, soy una mujer de 24 años, con muchos sueños, con mi cámara, con mi canal de YouTube, dando clases particulares, y tratando de dar lo mejor de mí. Ya casi tengo 700 suscriptores, y en verdad, se los agradezco con todo mi corazón a todos los que ven todos mis videos y me apoyan. Esta historia continuará. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mi vida, conocerme un poquito más. Y bueno, esa es la finalidad de este video. Que ustedes vean de dónde vengo y para dónde voy. Muchísimas gracias por verlo. Si te gustó, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete acá abajo. Y ponga en los comentarios que otro tipo de video quisieras, quisiera. Muchísimas gracias por verlo hasta este punto. Un beso gigante. Un abrazote. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao!